Si, si Esta noche me dio por llamarte y te juro que yo pensé más de una vez La verdad no quiero molestar, yo no sé si tienes alguien que te haga bien Te confieso que ya no me aguanto las ganas de hacerte mía como ayer Para amarnos más Esta noche voy a decirte No es normal que llegue la noche y yo me ponga a pensar En los momentos que solíamos pasar Quiero verte para amarte otra noche más No es normal que mire tu foto y se me hace una sonrisa Porque no te puedo olvidar Quiero verte para amarte otra noche más Si, si, hey momo Una vez más Si no te pega te levanta Y no es normal que yo te piense de la forma que te pienso Hasta el punto que recuerdo el aroma de tu pelo Como quisiera nena linda revivir esos momentos que se fueron Extraño verte aquí en mi habitación Caminando en ropa interior No, no Es un deseo que manejo yo No es normal que llegue la noche y yo me ponga a pensar En los momentos que solíamos pasar Quiero verte para amarte otra noche más No es normal que mire tu foto y se me hace una sonrisa Porque no te puedo olvidar Quiero verte para amarte otra noche más No es normal que mire tu foto y se me hace una sonrisa No es normal que mire tu foto y se me hace una sonrisa